Y bienvenidos a un nuevo video, hoy estamos en un UHC de una hora con Manu Hola que tal Alexi, ¿Cómo estás compañero? Oh dios que recuerdo, osea hacía tiempo ya que no hemos jugado un UHC Creo que hace como una semana y pico Madre mía, una semana Una semana No me lo puedo creer, ¿En serio una semana entera? Oh my god ¿Cómo te quedas? Yo creo que he empeorado Cuando juego ahora me cuesta apuntar Igual es por la mesa Pero como me he mudado y es todo nuevo Pues me tengo que acostumbrar y demás Pero bueno, que lo haga rápido Y diréis, ¿Esto qué es? Esto es una miniserie que haré en el canal La de Insolitary Osea solo en mi canal Por lo cual Manu me acompañará Pero como soy muy egoísta Pues solo saldrá en mi canal Y el suyo no, porque soy así No, en verdad no Es porque como bien sabéis me voy de viaje Y así pues puedo tener más vídeos Y Manu pues me ha ayudado a hacerlo, ¿No? Porque pues... Exactamente, madre mía Madre mía Madre mía Entretenido, ¿No? Y mola más realmente Primero, a ver, quiero bajarme esto porque lo tengo muy alto los chunks creo No... ¿Y en cuantos episodios vas a dividir esta? Sería que es un hs de una horita así Pin, pam, pin, pam Lo voy a hacer en episodios de 20 minutos, ¿Vale? Osea serían... ¿Cuánto tiempo hay de juego? Eh... Pues daría para 3 o 4 Sí, bueno depende Y e-pop seguramente sería aparte para darle más hype al asunto Así que... Eh... no sé, ¿Vale? Durarán 20 minutos todos Como hacía con e-pop pues igualmente Pero solo en mi canal que yo creo que es más fácil de seguir y todo eso Eh... Los episodios se subirán a las 7 u 8 hora española Supongo que Argentina sería por las 2 del mediodía o por ahí No lo sé, ¿Vale? No me hagáis caso, pero igual... Osea, por el mediodía, ¿Vale? En vuestra esto En vuestro país más o menos Así que... Atentos Lo subiré cada día hasta que se termine O nos maten O cualquier cosa Aviso Si nos matan Si nos matan se termina también También sería un culmen, ¿Sabes, compañero? Es que con Ipo, ¿Vale? Nos mataron en la final Y todo el mundo ¡Madre mía! 5 capítulos para que luego nos maten A ver... Si nos matan En plan, de una forma pues muy... Yo que sé, patética O porque no... ¡Se vuelve a grabar! ¡Exactamente! Pero si sale un PvP súper épico De eso de que dices ¡Madre mía! Es que lo habéis hecho genial Y aún así se han matado Pues no pasa nada Osea, depende de como salga El subir o no Osea, si esto lo veis Es que ha salido una partida Mmm... Súper buena, ¿Vale? O si no, pues que... Directamente Si no lo veis Me han reventado la vida Que bueno, puede ser Si no lo veis Pues nada No tendréis que preocuparos Porque no lo habéis visto ¡Exacto! Pero en fin, yo soy feliz Y entonces, ¿tomando un tío? ¿Es caña o voy a buscarla yo? La estoy viendo allí Si quieres, voy Eh, allí, ¿Dónde? ¿Dónde la estaba viendo? La estaba... Ah, mírala allí, mírala allí Es que con mi pack de texturas, ¿Sabes? La caña radioactiva La veo de tomar por cubo, compañero Mmm... Es que yo también la llevo Llevo el tesoro pack de Astoria O el Green Watch AC Y la caña es como tu vídeo Osea, reactivo Súper verde En plan... Fosforescente Madre mía, la caña esta, ¿Sabes? Madre mía, el Néstor ya que me ha copiado toda la idea ¿Se la comenté? Madre mía, no me lo creas ¿Sí? Néstor, muy mal, eh Oye, pues es súper reactivo En plan súper... Fosforescente Súper, ¿Sabes? No sé... Yo lo tengo así en el pack de TT Hace por lo menos un mes o dos meses ya, eh Hashtag Néstor se copia de Manu Hashtag Néstor Pero te quiero igual, eh Por cierto, somos en la partida que creo que somos 27, 28, 30 o así No, no lo sé la verdad Pero... Somos pocos equipos Somos, mira, 12 equipos Porque estamos por la mañana Ya que, bueno, pues Estamos grabando esto Un día antes de que quiera vaya Muy temprano Sí, súper temprano Por lo cual no hay mucha gente Yo, como siempre Avisté por Twitter y Manu también Pero aún así creo que... Por un creeper, en serio Aún así la gente, pues Son todos franceses, ¿Vale? Osea, casi todos Porque en España es súper temprano Y en Latinoamérica, pues es En plan las 5 de la mañana Las 6 de la mañana Por ahí Así que, bueno Estamos un poco apurados En plan grabando esto Apurado se refiere a... A que no hay gente No apurado de prisa, ¿No? Exacto Algo que se piensa aquí que... Oh, graba rápido No, no, no Osea, tenemos aquí... Oh, no, vamos a decir que esta hora pase más rápido Porque necesitamos grabar más vídeos Y si das, ¿Cómo conseguimos que esta hora pase más rápido? Tío, dale caña, dale para adelante No te imaginas Oh, Dios, que de verdad cabeza Madre mía Vale Oye, a ver ¿Estás insinuando que te duele la cabeza escuchar mi sensual voz mañanera? Que tengo una voz súper sexy No, no, tu voz me... Me gusta mucho, mano Mi voz es sensual, ¿Vale? Bebe Bebe No bebe 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 agua, ¿O qué? No, Fanta Oye, por cierto A todo esto, ¿Tienes manzanas tú? No, no me cayó ni une Oh, Dios, que mala suerte Vale, voy a pillar yo también Por cierto... Oh, no puede ser Justo rompo una hoja y me sale manzana, tío Madre mía, compañero Dedícate a romper hojas en Minecraft Que eso se te da bien Es que, ¿Para qué? ¿Para qué romper árboles, tío? Si con una hoja ya basta, ¿Sabes? Exactamente Tú ponte ahí a romper hojas Ya luego me cuentas qué tal la experiencia Madre mía ¿Para qué? Entonces, a ver Hay dos opciones, ¿Vale? O nos dividimos como siempre Y vamos a nuestro... A nuestra bola O Vamos juntitos de la mano Yo lo que tú quieras Yo... Este es tu UHC Así que, Exi, manda Tú eres F Vale, la cosa es Como yo voy sin caña Creo que iré contigo, ¿Vale? Para ir juntos Y para encantarnos juntos Puh, sí Puh, ¿Digo qué? Es que no tengo caña A ver, yo iría solo Ya lo sabes Yo soy muy independiente Muy fuerte Me valgo por mí mismo Bla, bla, bla Pero como voy sin caña Pues mejor no me la juego Así que... Me acoplo y... Independiente y tal Vente conmigo Anda, que tengo un montón de comida Cuero y caña Y además tengo una cueva Hombre, comida tengo también, la verdad De hecho, voy a cocinarla Voy a atar a más árboles Porque creo que con... Señor independiente Una manzana Igual nos morimos ¿Sabes lo que te quiero decir? A ver, a ver, a ver Una manzana que lleves tú Para tanquear Para luego matar a siete tíos Y conseguir siete manzanas Easy peasy, ¿no? Sí, pero si son dos Y nos dejan a un corazón Porque nos queman en el nether ¿Qué, compañero? Ah, vale Como diciendo que vamos a ir al nether Madre mía Bueno, a ver Ese spoiler está por confirmar Porque si encontramos 80 diamantes Pues igual digo Oye, pues con 80 diamantes igual Vamos al... Hombre, yo con 80 diamantes Iría rápido al nether A encantar los full protes 6, ¿sabes? Sí, pero me refiero Que no existe, Pedro No a la fortaleza Sino a piar niveles, ¿sabes? Ah, claro, claro, claro Entonces, claro Hay menos probabilidades Pero también se ir al nether Y te pueden quemar igual Si te encuentran alguien, compañero Madre mía Pero piensa llegar alguien Al final de la partida ¿O cómo va el rollo? Es que, mira, murió desconectado Murió por un creeper O sea, por un creeper, tío Se ha marcado un yo Si ya no queda nadie A lo mejor ganamos en el PVE No lo había pensado Oye, ¿te imaginas que ha ganado Una partida en el PVE, eh? Hostia, eso sería muy gracioso Yo lo subiría Solo por decir El primer UHC que se gana en PVE Mira, he ganado sin darle un espadazo ¿Cómo te quedas? El reto del UHC O sea, ese reto nadie lo va a hacer, ¿sabes? Yo nunca he ganado Solo... Pues nada, es que es imposible O sea, no, 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 ¿sabes, no? Alguno, aunque sea full iron, va a llegar Porque siempre hay un camperiño Que se queda en la cueva a 24-7 Y no sale de ahí, o sea Alguno va a llegar ¿Quién? Pues... Se acordaron de la señora Ruger, tío Cabréate, eh, sí Dile que la señora Ruger ya no... Ya no Ya no Ya no No más Eh, WTF Me ha puesto... Eso ha sonado muy... Sí, muy rubios, ¿no? Sí Cuando pongo un acento me sale una carita, mira Ah... Ah, no, ahora no ¿Eh? ¿Por qué me ha salido una carita? ¿Tú ves una carita en el chat cuando ha puesto no más? No, se te va la olla, tío ¿De qué hablas? Oye, llevo una carita feliz ahí, eh O sea, no me fastidie ¿Qué dices? ¿Que no? Te lo juro por Dios He puesto no más Y sale una carita ahí en plan... ¡Ih! ¿Que no? Manu, las drogas, por favor, eh Que no, que no, que no A los demás no nos sale Solo te sale a ti, eh Pues mira, yo pongo caritas porque puedo, ¿vale? En el PQ Vale, vale, ok, si tú lo dices, compañero ¡Otra manzana! Vale Madre mía, ¿no serás el mejor farmeador de manzanas de todo Minecraft? Yo soy agri... ¡Otra manzana! ¡Odio, soy agricultor, compañero! ¡Madre mía, por el hermoso, compañero! ¡Oh, tío, es que llevo ya tres, chaval! O sea... Madre mía Cuando tengas siete, te dejo que vengas a la mina conmigo ¿Siete? Bah, esto es fácil, tío Irás, ¿por qué siete? Y te digo, pues para tenerte más tiempo ahí, ¿sabes? ¿Para que no por este, no? En la mina Para que no me interrumpas mi camino, compañero Para que no te roguen los diamantes Exactamente Que luego venís aquí a la mina, me quitáis los diamantes y no puede ser, tío ¿Tú sabes que yo tengo siempre muy mala suerte con los diamantes? Pero últimamente estoy en un fire, eh, tengo que decirlo Y pues échate agua, compi No, no, me refiero de actitud, de suerte, compañero No, 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 eso ha sido muy Masi, eh Que últimamente Masi nos contagia, tío, lo estoy notando, eh, no me gusta, la verdad Estamos todos con el síndrome Masimiliano Sí, 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 pero ese síndrome, o sea, es muy peligroso y contagioso Así que la gente, cuidado que vea este vídeo porque igual sale aquí siendo un Masi, ¿sabes? De la vida Igual termináis el vídeo, vais a vuestra madre que le contáis un chiste y os lleváis un guantazo ME ME Un chanclazo en plan Primero, un diamante en un cofre Y segundo, si hay un cofre, porque estoy en Me, 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 me. Oye, manu, yo no sé, pero siempre yo creo que Usa hacks, ¿vale? Yo, a ver, yo Lo pensaba, pero hasta ahora, pues, no tenía Confirmado, ¿no? Sí, sí, usa aquí rey, ¿vale? Lo que pasa que no se llama aquí rey, es un Menchaf rey, ¿vale? Que solo se ve en las menchas No los diamantes, pero los menchafs sí Ajá, vale, vale Mira, vamos a hacer una cosa Yo te digo lo que uso, pero tú cortas Esta parte del vídeo, ¿vale? Vale, vale Vale, mira, entre tú y yo Yo lo que uso es un hack que se llama Manumanita ¿Vale? Que me lo paso un Wii hace bastante tiempo Y me encuentro que ha cañado azúcar Diamante, cuero, mainsaf Y lo tengo configurado ahora mismo, como no estoy grabando y no se ve Para mainsaf, ¿vale? Ya está, mira, seguimos Pues eso Que no, que tengo suerte siempre, tío Ya veo, ya, o sea, estás on fire Con las mainsaf, o sea, es que eres un pro Manu, es que eres un pro Sí, es que soy un proazo, o sea, el nivel de encontrar Mainsaf, no es que abra el F3, mire las entidades Y diga, ups, siete entidades y me ponga a picar Para abajo, eso yo nunca lo he hecho, ¿vale? No, no, para nada Eso no existe, esos son los padres Exacto, o sea, esa no es la mejor Técnica para encontrar un mainsaf en un UHC Lo puedo prometer, ¿eh? No la uséis De hecho, eso no existe, tío Exacto, no la uséis, que no sirve para Buscar entidades para encontrar un mainsaf, ¿quién hace eso, tío? ¿Qué vivimos, en el siglo XXI o qué? Ni que solo hubiésemos jugado Siete millones de UHC, ¿sabes? Es que la gente no lo entiende, tío, la gente no lo entiende Vale Escúchame Ahora eso, lo del hack Dime Ah, sí, lo del hack, sí Tengo cinco manzanas ¿Cómo te quedas? ¿Has visto? Madre mía, pero Me tienes anonadado Estoy sorprendido, compañero Es más, si corto hojas con la espada Igual me hace otra manzana por aquí ¿Te imaginas? No, no, no ¿Cuántas tices que tiene? Cinco ¡No, no, no! ¡Por el juego! Lo he pensado tarde, lo he pensado tarde ¡Bum! ¡Bajaste! Aquí hay bloques de madera, ¿bajaste por aquí? Eh, supongo Yo sí, yo iba con bloques de madera Así que supongo Vale, me voy a matar a vacas Porque luego siempre vamos en comida Y eso no puede ser Aunque tengo un montón, ¿eh? Tengo como 30, 40 Un montón Yo voy a cocinar Tengo semillas de sandía Te aviso ¿Sí? Un diamantito Semillas de sandía Ya tú sabes, lo típico Está muy bien, está muy bien Podemos ir a un mensal O sea, un mensal que decir al nether A la fortaleza, ¿eh? Podemos ir a un mensal Vale, gracias Gracias por... Primero por el retraso Y segundo por la información, ¿vale? Vale, pusiste una Massacraft, ¿no? Tengo entendido Eh... Sí, claro Aunque esto es verdad Porque no baja O sea... ¿Tú has sido de aquí o qué pedo, tío? ¿Dónde te has sido? Pues... Busca... ¿En mi corazón? No, estaba... Yo estaba en una cueva Y en la cueva miné un carbón Y debajo del carbón estaba la mesa ¿No será el carbón que acabo de pegar yo aquí? Pues puede ser No, no, no ¿En qué capa estaba el carbón? ¿Estaba en capa alta o en capa baja? Capa alta, capa alta Me cago en Es que aquí hay una mesa Pero no sé yo si fuiste por aquí A ver, si hay una mesa tiene que ser mía Porque no hay nadie más por aquí cerca, ¿sabes? Pero tú solo fuiste a una cueva ¿No te entendiste? No fuiste a otra Solo a uno No, no, una cueva Yo entré en la primera cueva De la primera cueva encontré Las entidades Las entidades miné el carbón Estaba el mesa debajo Y GG wellplay Es que no veo aquí Hay un bujero, creo ¡No! No, no, no Me estoy perdiendo Ahora un pago y punto, ¿eh? Yo paso de... Soy muy vago, tío Paso de buscar la mina Me está dando como Pequeños microcortes de lag A la hora de comer Y todo el rollo Súper raro, ¿eh? Epic cup Epic cup Culpa suya Seguro que es Epic cup Yo, es mi conexión de palo Eh... Pues también puede ser A lo mejor tengo el móvil Conectado al wifi Y ya se me está cayendo la... Madre mía Mi conexión no aguanta Ni el móvil conectado al wifi Yo ahora voy con el 4G Hasta que me llegue el internet Bueno No me hagas odiarte No me hagas odiarte Y me va bien De hecho, esta mañana Me va fatal Porque, o sea He puesto un vídeo a subirse Y me tardaba como 300 minutos Y yo en plan ¿Qué? ¿Desde cuándo? Si tenía 20 megas Y de repente Yo qué sé Me pongo súper nervioso Me da súper lento internet Me pone que tengo 2 megas 0,5 de subida Y yo, madre mía Verás Eh... Y justo reinicio el ordenador Y me va bien Y yo, vale, vale O sea, menos mal Compi, tenemos Pim pa, pim pa Saddle y armadura de caballo Oh, nice Yo siempre lo he dicho A mí me hace gracia A toda esa gente Que se piensa que a mí Me va genial la conexión Y que tengo una conexión Increíble y tal y cual ¿Sabes? Si supieran Si supieran Lo que sufro yo por dentro Es que el pin A ver, tengo una buena conexión Lo que pasa es que como vivo En África prácticamente Pues me va fatal En servidores como Bad Lion Que es la... Dios, cada vez que me llaman Solo me da rabia Cuando me dicen En Bad Lion En otro servidor me da igual Pero cuando en Bad Lion Me llaman Pinger Con lo mal que lo paso Con los verdaderos Pinger ¿Sabes? Dios, me da una rabia, tío No, es que a ver La gente no lo tiene Pero el pin es solo la conexión Sino también De donde está el servidor La distancia Claro Eso también es muy importante Tal vez se me dice Y yo, metes esos combos Bad Lion Porque eres Pinger Y yo, pero si juego Con 150 DM Que claro Que eso es malo Hay gente que dice Yo juego con 400 Pero con 400 No es jugar a Minecraft Eso es No sé Eso es Dice Yo juego con 350 Pero juego contra gente Que tiene 20 O 30 ¿Sabes? Claro Eh, copie Contré una rabia Vale Si quieres estoy coordenada Porque te veo un poco perdido No, no Yo he encontrado una Mira aquí Sucurenta Con diamantes Mira, yo estoy en 300 800 Rabia en capa 20 300 800 300 800 Estoy cerquita De hecho Creo que estoy en la misma cueva Pero voy sin agua Por lo cual no me quiero jugar mucho Aquí hay agua Vale No Son champiñones Tío Ya, este main sub No será el main sub Más grande de la historia Comunica todas las cuevas Loco He confundido champiñones Con el agua ¿Cómo te quedas? A ver, eres exida Me lo puedo llegar a creer fácilmente Cierto, cierto, cierto ¿No? Puedes hacer el truquito Para encontrar diamantes A ver Aquí hay un truquito Y cuando pensas comunicarme El truquito Hombre Es que es un truquito Un poco Exclusivo A ver, a ver Sorpréndeme ¿Cuál es el truquito Para consticar diamantes? Pues te pones en el doble F5 Y por debajo de la lava Vas buscando Ah, vale, vale El de buscar por debajo de la lava La verdad es que es un truco Como poco efectivo O sea, que es la caña Sí La verdad es que está muy bien Aunque no No hay nada O sea, tristemente No había nada para mí ¿Por qué? Es chido, estás gafado, tío La verdad es que eran 5 minutos Para el PVP Y vamos de lujo, eh Bueno Bueno A ver, yo He perdido mucho tiempo Con las manzanas, vale Así que eso de lujo A ver, pero Si las manzanas No podíamos avanzar en el UHC O sea, que era totalmente necesario E imprescindible, compañero Eso es cierto, ¿ves? ¿Has visto cómo te apoyo, tío? Para que después digas, tío Ya ves Me apoyo ya Defiendo lo indefendible Perdona, pero eso es muy defendible, ¿vale? Aquí tengo que más de lujo Defiendo lo totalmente indefendible Solo para que quede bien en tu vídeo Qué desgraciado Sí, sí, pero ¿Quién tiene el oro y las manzanas? Hombre Yo acabo de costar un spawner, compañero Sí, sí, pero ¿Quién tiene el oro y las manzanas Para gelearte? Oro, yo también En la mincha ¡Hostia! Te lo estoy diciendo Vas a perder vida Es el destino No, no, no Vida no Que me acaba de empujar Una corriente de agua A la parte de abajo De una ravine Y si no llego a ser un water drop Te quedas sin compañero ¿Loro más oro? Pues no quiero eso, eh Porque aquí hay muchos franceses Que van con 20 de ping Con 10 de ping Y no quiero jugar solo a esto ¿Vale? O sea, ¿me entiendes? Vale, a ver si hay en el spawner Un librito Una óptica montura De caballo Una montura de diamante Y óptica, o sea No había librito, papu Eso no puede ser Vale Dentro de la suerte Hay mala suerte, eh Voy a pillar rápidamente la mesa Y me voy contigo Vale A ver si me acuerdo Es que esta cueva es enorme O sea, es que ¿Esto qué es? No es una cueva Esto es O sea, es enorme Pero yo te digo Es como mi pe... No, eso es pequeño, mano No nos confundamos, por favor Perdona, compañero Eh... ¿Cómo lo sabes? Al menos lo has visto Admítelo No, no, pero lo intuyo Ah, ¿y por qué lo intuye? Ah, son intuiciones de hombre Que tienen a veces Hombre, yo pienso que Estos son más intuiciones De mujeres que de hombres, ¿sabes? Ya, pero... Tú a lo tuyo, compañero No puede rectificar ¡Ah! Un creeper Mira, y después del gritito ese Ya ha confirmado total, ¿sabes? No, ha sido en plan Que nadie mate, Plox Vale, ya está No, no, ha sido en plan de ¡Ah! Un creeper Ha sido voluntario O sea, ha sido a propósito Ya, ya Ha sido el grito más involuntario De tu vida Mentira Me acaba de salir Al Lomium Mini Exidas El anti-Kil Aura ¿Sabes? Para ver si llevo Kilaura Pues le llegas a pegar Y ¡Baneazo! Pues que así le pego Porque ha estado como un segundo ahí No sé si se ha largo o lo que sea Y he estado a punto de darle De los nervios Madre mía que así sí Y además de verdad Si le pega Baneazo O sea, el que tiene buenos reflejos Se va a tomar por Q Pobrecito Pero debete pensar ¿Por qué aparece un jugador ahí? Si en teoría Exidas Primero no iría desnudo Como ese Y segundo estaría lejos Bueno, eso es que no iría desnudo igual He dicho no iría desnudo Igual si a un triple Desde medio campo Compañero Te informo No iría desnudo He dicho Mi compañero no puede ir desnudo A dos minutos del PvP No, no Para nada ¿Verdad? No, no Lleva, Lleva ¿Qué pasa con estas alturas? Nadie Pues no, nadie Nadie A estas alturas ya La gente va encantándose Y todo el rollo Lo que pasa es que En eso sí que estamos teniendo mala suerte Exacto ¿Este zombie qué le pasa, tío? Ahí está Tito zombie Vale Espera, no me la voy a jugar Primero me voy a hacer el full iron Porque igual Si no Me arrepiento luego Exactamente De pelear contra la araña Y no quiero eso A ver Dos hornos Perfecto Yo estoy en una super ravine En capa 10 Pero no hay suerte con los diamones ¿No? No Vaya, qué mala suerte Al menos tenemos la pilazule Y cuerda Y oro Y... Es que esta cubada baja un montón Pero creo que esto Ya ha venido tú por aquí No sé Si quieres exploramos cubadas diferentes A mí me es indiferente Oh Qué juego de palabras Aunque ya te digo Que hay bujeros por aquí O sea ¿Buggeros? Buggeros Es que a ver Me da pereza decir A bujeros O agujeros Si digo bujeros Es tan catalán Que hasta ahorran las palabras Bueno Bueno Eso está bueno, eh Amítelo Amítelo Ha sido bueno Ha sido bueno Ese no ha sido tan más Y como me pensaba que sería Ese ha sido el tipo de juego de palabras Arañita ¿Por qué no me ataca? O me ataca Me ataca, me ataca, me ataca Confiramos, me ataca Arañita Venga aquí No será venenosa, ¿no, compañero? ¿Venenosa? No, mal out No me lo puedo creer No, no, no Mentiroso de miércoles Y estoy mirando el tab No, es que tengo un cubo de leche Y justo me salvé, ¿sabes? Sí, sí Venga ya, chaval Que soy muy cuidadoso yo Qué mentiroso es, loco Si estoy con los reflejos Que le he hecho Paz, cubo de leche rápido Y no me ha dado ni un golpe O sea No me ha quitado ni un golpe Joder Madre mía Ni siquiera el hit De cuando te mete el veneno, ¿no? Que va, que va Si tiene absorción Yo estaba calculado Digo, guay Increíble No, no, no Increíble Qué proeza, ¿eh? Por favor Estoy anonadado, compañero O sea Estoy ahora mismo En una nube, ¿sabes? Y me dicen Madre mía, qué pro Atónito Estás ahí diciendo Dios Con quién estás jugando, tío Exacto Madre mía No sabía que había invitado a Nestorio Aquí, a Dante, a Juajo Y a todos juntos, ¿sabes? ¿A que sí? Yo a veces digo Es que soy tan bueno Es que ni me hacen daño a los bichos, ¿sabes? Yendo desnudo Eres tan bueno, tan bueno, tan bueno Que podría ganar el UHC desnudo Lo que pasa es que no lo hace Porque no quiere Que los demás se sientan mal, ¿no? Exacto Porque si lo hago igual Dicen Madre mía, el flipado Este, ¿dónde vas? A ver si A ver No, eso no Pero puede llegar a herir sus sentimientos Tú imagínate que ganas un UHC desnudo, tío O sea A la gente que le cuesta ganar con ropa Y tú ganas desnudo Ahí, en plan sobrado, tío Es verdad, es verdad Eso es No sé, pero ya hay PvP, ¿eh? Y hay un tío pidiendo 0-0 O sea Vale ¿En serio hay un tío pidiendo 0-0? Un francés Están locos de la cabeza todos, tío A ver, señor francés Usted no sabe Que antes de ir al 0-0 Hay que encantarse Equipar Que esto no para el Lion Que aquí nadie rusea, compañero Que igual el tío Me le besa por diamante, ¿eh? No le sabes, ¿sabes? Igual usa un X-Ray aquí Guapo, guapo Y... ¿sabes? Claro Que yo lo dudo mucho Pero que a ver Que puede ser O sea Hay gente que aquí... Tío Acaba de venir un esqueleto Al lado mío Se acabé de poner al lado mío Sin dispararme ni una flecha Y no lo había visto Y lo he podido matar Sin que me dé ni un golpe Según Hippo Hay mobs que son amigables, ¿sabes? De hecho en un vídeo Se puso a decir que... Pues este lo era, ¿eh? Fuera de coña Dijo ¿Sabes que los creepers son amigables? Se puso al lado y dijo ¡Pum! Y Hippo murió, ¿sabes? Pero bueno ¡Oh! Por cierto Llegamos ya a 20 minutos 21 en concreto Así que El primer episodio finaliza aquí ¡No! Y mañana está el segundo episodio Así que dicho esto Me despido Otra no pide el 0-0 Me despido ¡Chao, chao! Un abrazo aquí ¡Chao, chao!